¿Qué es la segunda ponencia de la tarde? Bueno, lo primero, buenas tardes Mateo, para ti buenos días, ¿no? Sí, casi, que estamos ahora mismo a las 12 de la mañana, o sea, bueno, hola, buenas tardes a todos. Vale, bueno, lo primero, ¿qué tal estáis tú y tu familia? Bien, mira, nosotros llevamos ya seis semanas confinados, el colegio cerró hace, para las crías cerró hace seis semanas y nada, ya estamos cumpliendo el confinamiento prácticamente a rajatabla, porque aquí son comunas, en España serían barrios, ha ido por barrios, ha ido barrios que los cierran completamente, que tienes que pedir permiso para salir de casa, y otros barrios que los confinan menos, ¿vale? En donde estoy yo, más o menos, es un mixto, es un mixto, o sea, dejan cierta libertad, pero sí con una restricción de mascarillas, distancia, seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, bien, por suerte mi mujer y mis hijas están bien, por lo tanto, tampoco, yo estoy más o menos bien, por lo tanto, tampoco me puedo quejar demasiado. Vale, bueno, todo el mundo sabe ahora que estás entrenando a la Selección Nacional de Chile, queríamos saber un poco si hay mucha diferencia entre la forma de trabajar allí en Sudamérica y la que pueda haber aquí en España. Yo creo que Sudamérica pasa quizás en mayor grado un poco como lo que pasa en Europa, o sea, entiendo que no tiene nada que ver cómo se trabaja en, o sea, por experiencia, sé que tiene poco que ver cómo se trabaja en Alemania o cómo se trabaja en Suiza o cómo se trabaja en España. O sea, lo mismo pasa aquí, o sea, en Argentina hay clubs profesionales o semiprofesionales, en Brasil hay clubs totalmente profesionales y en Chile no hay ningún club profesional. Entonces, ahí hay una gran diferencia, o sea, por lo tanto ya partimos de una base muy diferente en tres países que junto con Uruguay son punteros en América, sin contar, o sea, contando Cuba, etc. Entonces, claro, la diferencia de trabajar en Chile no tiene nada que ver a la diferencia de trabajar en Tahuaté, es una región de Sao Paulo, en Brasil, a la cual conozco como entrenador, y su manera de trabajar es totalmente profesional. Dobres entrenamientos, dos, tres días por semana, muchísimo volumen de trabajo, buena calidad en los entrenamientos, muy buena calidad en los entrenamientos, Entonces, ahí no tiene nada que ver. Nosotros trabajamos con un grupo grande de chicos juveniles, o sea, juveniles, juniors y adultos y vamos haciendo trabajos técnicos, de identificación técnico y prácticos para conseguir jugadores para el equipo nacional adulto. Y luego está lo que trabajan los clubs. Entonces, lo que trabajan los clubs, hay clubs, la mayoría de ellos que entrenan, o equipos que entrenan una vez por semana, hay unos pocos que entrenan dos veces por tres semanas, y hay muy pocos clubs, independientemente de la categoría, que entrenan tres veces por semana, y cuatro veces, pues, son contados con los dedos de la mano. Entonces, la manera de trabajar lo que te induce es que a tener muchísima imaginación, muchísima imaginación para, dentro de lo que hay, intentar sacar lo mejor posible de cada jugador, está claro. Sobre todo en lo que nos centramos en categorías inferiores, y en lo que a mí me toca en el día a día en Chile, en Santiago, es mejorar al jugador técnico y tácticamente a nivel individual. Claro que es un deporte de equipo, pero si un jugador técnicamente y tácticamente es bueno a nivel individual, se va a adaptar a cualquier sistema. Bueno, como hemos comentado antes, has ganado infinidad de títulos, con Selección, con Barcelona, con San Antonio y demás. Una preguntilla un poco trampa, si tuvieras que elegir o quedarte con uno de todos los que has ganado, ¿con cuál te quedarías? El Mundial, el Mundial de Túnez. El Mundial de Túnez, cuando entras en el equipo nacional, es el sueño que tienes, ganar un Mundial, y máximo después de la trayectoria que llevábamos desde la categoría junior, o sea, nosotros jugamos la final Perjeka 89 contra Yugoslavia, la perdimos en la final, y jugamos la final del Mundial de Galicia en el 91, y perdimos la final. Joder, ya me he despistado, no sé si era 87 y 89, 89 y 91. Entonces, claro, como jugador, llevas dos Mundiales, junior, dos subcampeonatos, entonces, bueno, ¿cuál es lo siguiente? Ganar el Campeonato del Mundo, o ganar una Olimpiada. Pero, entonces, dentro de los títulos conseguidos, yo creo que ese es el más... O sea, tiene un sabor diferente, tiene un sabor completamente diferente. También la primera Copa del Porro en San Antonio tiene un sabor muy especial, ¿por qué? Porque le quitas el trono al que has sido, y hoy sigue siendo, el mejor equipo de la historia, y se lo quitas en su casa. Entonces, si tengo que elegir uno, el Mundial. Si me dejas dos, el Mundial y la Copa de Europa del Porro. Además, le ganaste a tu ex equipo. Sí, ¿no? Y sobre todo al que ha sido el mejor equipo en la historia a nivel de cruz del balonmano. Entonces, no es he ganado una Copa de Europa, pues, al vespre, en la final, no, 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 he ganado al que ha sido el mejor. ¿Quién ha destronado, quién destronó al mejor equipo de la historia? Lo destronó el Porro en San Antonio. No está, no. Esos son datos. Merecido, inmerecido, justo, injusto. El dato es que destronamos al mejor equipo de la historia. Es como, ¿quién ganó Induráin? Es como, ¿quién ha ganado, quién ganó, quién destronó a lo que está en los últimos días de moda? ¿Quién destronó a los Chicago Bull? ¿Quién lo destronó? Bueno, esos son datos. Entonces, por eso mismo, o sea, que luego encima coincidió que era ni ese equipo, pues, también, lógicamente, también el personal tiene su aquel. Sí, y bueno, en esa trayectoria como jugador has compartido vestuario con infinidad de jugadores, muchos de ellos los mejores del mundo. ¿Quién te ha sorprendido más de estos compañeros? Es que, por suerte, para mí la lista es muy larga y la lista es espectacular. Desde Tadal, Dulce, Jacky Movich, Melo Cabanas, Julián Ruiz, Albert Turriales, Albert Roca. O sea, mira, hace unos meses, en Navidades, yo estuve en Barcelona. Entonces, hicimos una cena de exjugadores más ex-directivos del Barcelona. Hicimos una cena. Entonces, se plantea quién es el jugador, el mejor jugador. ¿Vale? Entonces, yo simplemente doy un dato, porque lo tengo estudiado y en mis cursos lo hago así. Para mí, técnicamente, el mejor jugador de la historia es Ivano Dalic. Técnicamente. A nivel de carácter, de calidad, hay dos jugadores, tres, varios, o sea, muchos jugadores impresionantes. En Ritmasip, a nivel de club, personalmente creo que es el mejor jugador de la historia. En Ritmasip. Jackson Richardson, impresionante. Tadal Nusebáyev, espectacular. Pero, ¿qué gol te iba a meter Tadal Nusebáyev en momentos claves? O Jackson Richardson. ¿Qué gol te iba a meter Ivano Dalic en momentos claves? No lo sabías. ¿Te va a tirar en apicambiado? Sí. ¿Te va a tirar en clásico, en apoyo clásico? Sí. ¿Te va a fintar de giro a punto débil? Sí. ¿Te va a fintar de giro a punto fuerte? Sí. ¿Te va a fintar metiendo el brazo por debajo a punto débil? Sí. ¿Te va a tirar en salto en rectificado? Sí. ¿Te va a tirar a dos pies y te la va a meter? Sí. Todos esos goles en momentos claves, Ivano Dalic lo hacía. O sea, lo hacía. Y Tadal, ¿qué tiro te va a hacer en momento clave? En salto en rectificado. Luego ya, cazasela si puedes. Pero la mayoría de tiros en momentos claves de Tadal era salto rectificado. ¿Te puede fintar a punto fuerte? Sí. ¿Te puede fintar a punto débil? Sí. ¿Te puede hacer también eso? Entonces, pero te la va a tirar en Apicambia de momento clave muy complicado. Te la va a tirar y te la va a meter en momento clave muy complicado. Te la va a tirar, pero no dejamos de hablar de dos jugadores que han sido los mejores de la historia. Entonces, claro, comparar, yo solamente comparo el dato técnico. Técnicamente, para mí, el mejor de la historia ha sido Ivano Dalic. No hay otro como él. Quizás se le pueda juntar Miquel Hansen técnicamente, pero no, no, ni hablar. O sea, para mí Ivano es el mejor. Entonces, claro, he tenido la suerte de convivir con él en un vestuario. Pero repito, con Thomas Svensson, con Matt Olson, con Cabanas, con Albert Rojas, con tantísimos jugadores de calidad espectacular, con voz de venta, con tantísimos jugadores de calidad espectacular, que realmente me repite. O sea, yo ahora mismo, en mi función como entrenador, ¿qué es lo que me llama la atención? Juegos con recursos. Y con carácter, calidad, líder, bla, 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 todo eso. Pero jugar con recursos, y a jugar con más recursos, para mí, de la historia, en el altísimo nivel ha sido Ivano Dalic. Bueno, la última pregunta. Desde la distancia, ahí, desde Chile, ¿cómo ves el balomano en Navarra y el balomano nacional? El balomano nacional, realmente, ha vivido, va a vivir momentos realmente muy duros. Muy duros, porque hace 10 años, los presupuestos, o más, estamos en 2000, más, 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 hace 12, 15 años, los presupuestos eran de 4, 5 veces más. O sea, equipos que hoy en día sobreviven con 250.000 euros, hace 15 años, tener 800.000 euros, 700.000, 600.000 euros, era lo normal. Hoy en día, en la Liga Española, con 600.000 euros, casi eres Dios. Casi eres Dios. ¿Cuántos clubes pueden haber hoy en día, en la Liga Española, o hace 3 meses, en la Liga Española, con 600.000 euros? 3, 2, o sea, quitando el Barcelona. O sea, 2, 3, y sin embargo, lo normal hace 15 años era eso, 600.000 euros, con 600.000 euros andabas justito. Entonces, claro, eso repercute en salarios, en calidad de desplazamientos, calidad de muchas cosas. Entonces, claro, si ya rebajas el presupuesto 3, 4 veces, los jugadores de calidad se te van a marchar. Seguro. ¿Por qué se te van a marchar? Porque le estás ofreciendo una cantidad que en Francia, Alemania, Dinamarca, hoy en día... No sé, Slovenia, Macedonia, Hungría, le van a ofrecer 4 veces más, 5 veces más, 10 veces más, de lo que le pueden ofrecer en una Liga Española. Entonces, claro, si te marchan, si te marchan seguro, eso va en detrimento de la Liga. ¿Qué tiene a favor? Y yo, como entrado en Guadalajara, lo viví, que el nivel de igualdad es tremendo. Es espectacular. O sea, ya cuando empieza la crisis, antes de empezar la crisis, los equipos que descendían descendían con 6, 8, 10 puntos. Hoy en día, con 19 puntos en Liga no sabes si te salvas. Con 19 puntos no sabes si te vas a salvar. 19, 17, 20 puntos no sabes. Entonces, claro, hace 15 años te podías despistar, de Torres-Antonio, se podías despistar durante 55 minutos. Los 5 últimos minutos se apretaba y se va al partido. Hoy en día, como te despistes desde el minuto 1, te gana el partido cualquiera, menos a Barcelona, lógicamente. Pero te gana el partido cualquiera, cualquiera. Da igual que te llames a Demar de León, que te llames Logroño, que te llames... Da igual como te despistes y no des casi tu máximo, te gana cualquiera. Entonces, eso para mí hace que sea una liga tremendamente emocionante. Y una clasificación lo vemos. O sea, un equipo que va de repente 16 en la tabla, una jornada o dos jornadas después, de repente está 6, 7. Lo que ha pasado aquí, que la igualdad es espectacular. ¿Volveremos a Mateo entrenando en Navarra algún día o no? No lo sé. Hoy por hoy estoy aquí en Santiago, estoy en Chile, estoy bien. No lo sé. No lo sé porque también tengo claro una cosa. Lo tenía claro como jugador y como entrenador, después de hablar con muchos compañeros. O sea, nosotros somos nómadas. Entonces, el bueno es de dónde nace, sino de dónde pasa. Entonces, no lo sé. No lo sé. La vida... Hace 8 años me dicen que hubiera entrenado en Rumanía y hubiera dicho, pero ¿cómo estás contando? Que hubiera estado en una colaboración con los Juegos Panamericanos con Puerto Rico y hubiera dicho, pero ¿qué me cuentas? O si quieres estar aquí en Chile, pero tengo la cabeza lo suficientemente abierta como para... Como para poder estar prácticamente en cualquier lado. Vale, oye, pues nada, por mi parte de todo, ya te dejo que hagas la ponencia y muchas gracias. Vale, de nada. A ver, voy a hablar un poquito del tema del dos contra dos. Vale. A ver, cierro esto. Listo. Voy a hablar un poquito del tema del dos contra dos. No del dos contra dos, perdón, de la defensa del bigote. ¿Vale? Yo una charla parecida, yo ya la veía hace unas semanas aquí para varios países de América. ¿Vale? ¿Cuál va a ser la diferencia respecto a esa charla? La diferencia es que yo en aquella charla hablé, sobre todo, de nivel medio-alto, a nivel de calidad de malo-malo, pero sobre todo hablé a nivel de formación. ¿Vale? Entonces, yo aquí voy a hacer dos distinciones. ¿Vale? Uno, lo que es formación, dentro del tiempo que tenemos. Y dos, el resultado. ¿Qué es lo que me conviene a mí como entrenador? O sea, yo creo que puede ser interesante. ¿Vale? Porque hay un gran entrenador, un grandísimo teórico que es Juan Antón. ¿Vale? Juan Antón ha escrito libros y libros. Entonces, realmente la semana pasada, hablando con David Davis, él explicaba un ejemplo que lo comenté ayer en la charla. Decía, mira, yo estoy tres meses literalmente entrenando el tres contra dos. Entonces, te puedes quedar diciendo, tres meses en vespre, no en una categoría infantil, en vespre, entrenando el tres contra dos. Creo que es que el tres contra dos tiene tal riqueza. El tres contra dos, el uno contra uno. O sea, los aspectos tácticos tienen tal riqueza y tal volumen de detalles que son muy difíciles de abarcar. Por eso mismo, Juan Antón a mí me parece un monstruo, porque es capaz de sacar de una pequeña acción cientos de detalles importantes a tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, yo voy a intentar dar lo que es mi visión, lo que es mi experiencia y lo que yo haría en cada situación. ¿Vale? Uno, hay que tener en cuenta qué tipo de jugador tengo para defender al pivote. ¿Vale? Tengo que tener en cuenta qué tipo de jugadores tengo en defensa. Dos, tengo que tener en cuenta qué sistema. El sistema de hoy es facilito, 6-0. Tengo que tener en cuenta qué sistema defensivo voy a hacer. ¿Vale? Y tengo que tener otras muchas variantes. ¿Quién es el pivote atacante, etcétera, etcétera? ¿De acuerdo? Y ahora mismo voy a compartir una situación, ¿de acuerdo? De situaciones, de cómo planteo situaciones, entre comillas, básicas. ¿De acuerdo? Yo, a nivel de formación y a nivel táctico, ¿vale? La mayoría de las veces les voy a pedir los siguientes detalles a mis jugadores. Yo voy a intentar pasar por delante del pivote. ¿De acuerdo? En una situación de defensa del pivote, yo voy a intentar pasar por delante del pivote. ¿Por qué? Porque normalmente los pivotes, y hablando con Davis la semana pasada, decía, no, no, es que yo a mis pivotes les pido 120 kilos de peso. 125 kilos de peso, 125 kilos de fuerza, de brutalidad. Mano, mano, es una barbaridad. Entonces, ¿qué pido a mi defensa? Lógicamente, que vaya por delante. Que vaya por delante para romper esa línea de paso. Entonces, para ir por delante, yo he tomado dos opciones. O giro, ¿de acuerdo? O giro mi cadera y me meto aquí, ¿vale? Lo cual, pierdo la orientación o la siguiente opción es, yo a este jugador le pido que este pie, ¿vale? Que este pie intente adelantarse, ¿vale? Intente adelantarse y pasarlo por delante. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo le pido. ¿Vale? Entonces, es lo que yo le pido, ¿vale? Que es un poquito... Ya, a ver, a ver... Ya lo tengo por delante. Ya estoy por delante. ¿Vale? Las consecuencias de eso no son analizables ahora. ¿Vale? Las consecuencias de eso me dan exactamente igual. No son analizables. Y esto es lo que le pido. ¿Vale? ¿Vale? Siguiente situación. Claro. Este jugador ya hace lo que para mí es lo correcto para defender al pivote. ¿Vale? Estamos jugando contra Brasil. X partido en X competición. ¿Vale? Yo le pido, hey, intenta salir por delante. Pero un jugador inteligente dice, vale, no me gana la posición en pivote. Lo que voy a intentar buscar es atención a la salida a punto débil. ¿Vale? No deja de estar el pivote aquí tocando las narices. Por lo tanto, lo que tengo que intentar es defender al jugador con balón. ¿Vale? En este caso, en el lateral. ¿Vale? Debo de estar atento. ¿Vale? A la salida al pivote. O sea, no me vale como jugador defensor solamente estar pensando en que me voy por delante, sino tengo un jugador delante, ¿vale? Tengo un jugador delante, ¿qué puede pasar aquí? Puede pasar que intente buscar su punto fuerte, por lo tanto, tengo el pivote aquí. Mi visión, mi misión es ir por delante o puedo. Y, además, tengo que pensar que usted, que me la puede jugar al bloqueo falso. Que me la puede jugar al lado contrario. ¿Vale? Entonces, yo como jugador defensor, debo tener eso en cuenta. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Debo tener eso en cuenta. Más situaciones. ¿Vale? Lo que debo de intentar siempre, ¿vale? Es intentar ganar la posición al pivote por delante. ¿De acuerdo? Independientemente de lo que los álbitros piden aquí, ¿vale? Si yo, si el pivote me gana la posición por delante, ya tienen todas, todas las de ganar. Si consigue zafarse del agarrón del defensor, si consigue eso, fijaos, el espacio enorme, el espacio enorme que se genera para el pivote, ¿de acuerdo? O sea, el espacio es enorme para el pivote. Entonces, claro, ¿pero por qué me gana ese espacio? Porque yo no he conseguido ponerme por delante. Pues como no he conseguido ponerme por delante, el pivote ya me la gana. Ya me la gana. ¿De acuerdo? Luego el árbitro pitará lo que pite. Pitará lo que pite. Pero yo le voy a decir al defensa, oye, métete por delante, ¿vale? La situación que decía antes de cómo ganar la posición, de cómo ganar la posición al pivote por delante, que sería perdiendo la orientación respecto a los atacantes, ¿vale? Que es girando la cadera y metiéndome aquí, ¿vale? Pero claro, dentro de esa situación de defensa del pivote, también debo de tener en cuenta que, aparte de la situación pura de este dos contra dos, ¿vale? De la situación pura de este dos contra dos, ¿vale? De este dos contra dos, ¿de acuerdo? Central, pivote, centrales defensores. ¿Vale? Aparte de esa situación, ¿qué otras situaciones se pueden dar? Esas situaciones en las que interviene el pivote, en las que interviene el pivote, ¿qué otras situaciones se pueden dar? Vale, circulación de extremo, permuta, muchas, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que haría, qué es lo que debemos de hacer, siempre pensando en estar por delante del pivote, qué es lo que debemos de hacer para anticipar los cambios en función de la previsibilidad del atacante, ¿vale? Ante una situación de cruce, ¿de acuerdo? Primero, aquí hay varios aspectos y muchos más. Uno, este jugador, este jugador, perdón, este jugador de aquí, el dos, también está implicado en la acción. ¿Por qué? Porque su jugador se está moviendo. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Qué dirección va a tomar? Entonces, este jugador de aquí, ¿vale? Este jugador de aquí debe de avisar a mi tres de que viene un cruce. Este jugador, en esta ocasión, no está, pero este jugador se debe de anticipar ganando ese staff para facilitar a mi tres defensor en el campo, ¿vale? Por lo tanto, ya esa situación de cruce ya la vemos controlada. Pero, claro, ¿cuál es el problema principal? ¿Cuál es el problema principal? No. ¿De qué estamos hablando hoy? De la defensa del pivote. Entonces, bueno, el ataque ha hecho un movimiento, pero ha hecho un movimiento con una situación de pivote aquí. Y, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Uno, mirar la peligrosidad de este lateral. Personalmente, si me la quiere tirar de 11 metros, que la tire. Que la tire. Por suerte hoy en día, Peronichis ya hace muchos años que se retiró y no juega contra mí. Por lo tanto, que la tire. Bien, entonces, este jugador, este primer tres debe valorar la profundidad o lo cerca que está este lateral. Si este lateral está alejado, lo que debo de preocuparme es que siga en esta referencia de estar alejado, pero yo debo estar mirando que este lateral siga alejado y ¿dónde está el pivote? ¿De acuerdo? ¿Dónde está el pivote? Para, en el caso de que este lateral vaya a una trayectoria larga, vaya a una trayectoria larga, yo ya puedo estar totalmente seguro al 100% de qué es lo que va a suceder. ¿Vale? Al 100% seguro de qué es lo que va a suceder. ¿Qué es? Yo ya le intento cortar la línea de pase, yo ya estoy cumpliendo con mi trabajo. ¿Qué es? Mi compañero se anticipa, recibe al posible lanzador y yo estoy en línea de pase. Bueno, aquí estamos en otra situación de cruce. ¿Vale? Este jugador hace lo que tiene que hacer, que es otra vez mecánicamente, yo muchas veces le explico a los jugadores que esto es pura mecánica, que esto es pura matemática. Si en este lado lo hemos defendido diciendo que el 2 tiene que estar atento, en este lado, ante un cruce, me debo el que lo haga. Ahora, ante un cruce, este 2 debe estar completamente atento a dónde está su par. ¿Vale? Y volver exactamente a la misma mecánica. A la misma mecánica, que es, me anticipo, recibo. Recibo a este lateral que por posición está en el centro y vuelvo a la misma mecánica de antes. Exactamente a la misma mecánica. ¿Vale? Esto es como yo lo defendería. ¿De acuerdo? Vale, vamos aquí a continuar un poco con el tema de las imágenes. ¿Vale? ¿Vale? Estamos en la misma situación de antes. Cruce, ¿vale? Devolución, ¿vale? Y estamos aquí. ¿Vale? No podemos estar por detrás del pivote. ¿De acuerdo? Tenemos que intentar estar por delante. ¿Vale? Porque si no, al final, pivotes grandes, con envergadura grandes, ¿vale? Les podemos dar cierta pelea. Pero llega un momento que el reglamento llega hasta donde llega. Entonces, al final, si no conseguimos estar por delante y en la línea de pase, y en la línea de pase, las cosas van a ir mal seguro. Más opciones. Dependiendo de mí, de mis jugadores, yo podré hacer disuasiones teniendo al pivote en zona con una cierta profundidad. ¿Cuál es el problema de esta profundidad dependiendo de la calidad de desplazamiento de mis jugadores? El problema de esta profundidad es el espacio que generamos por detrás. Si tenemos capacidad de cubrir ese espacio con rapidez, ¿vale? ¿Por qué no? Pero si no tenemos capacidad para cubrir ese espacio con rapidez, entonces yo le diré a mi jugador, oye, no, no, tranquilito, y te quedas más atrás, ¿vale? Y te quedas más atrás. Pero si tengo capacidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué no? ¿De acuerdo? Luego, lógicamente, hay que recuperar. Hay que recuperar esa posición. ¿Vale? Hay que recuperar esa posición para que el pivote no pueda recibir el balón. Repito, siempre intentando ir por delante. En los conceptos que estoy explicando ahora. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es lo que a mí no me gusta? A ver si consigo explicarlo esto bien. ¿Vale? Si yo lo que quiero es intentar ir por delante. ¿Vale? Salidas en diagonal. ¿Vale? No salir en forma diagonal. Voy a explicarlo. En teoría, ¿vale? Marco Neto es este jugador. Este es Javier Frelick. ¿Vale? Y aquí está el pivote. Yo lo que no voy a querer, yo lo que no voy a querer es que la salida del pivote, la salida de uno de los centrales sea en diagonal. ¿Por qué? Porque aquí se abre un espacio enorme. Aquí se abre un espacio enorme. ¿Vale? Yo sé que este 2 está metiendo una presión par, lo sé perfectamente. ¿Vale? Pero si este 2 tiene que ir a cerrar esta situación, el espacio se genera lógicamente entre 1 y 2 del otro lado. Entonces, lo que no voy a querer es que mi 3 vaya en diagonal. Porque se abre un espacio enorme que es tremendamente difícil de defender. Entonces, lo que yo les pediré a mis 3 es que estén en línea. ¿Vale? Que intenten estar en línea y que intenten ver qué es lo que va a hacer el jugador con balón. Intenten ver a qué dirección va el jugador con balón. ¿De acuerdo? Porque si no, al final, si yo abro ese espacio con jugadores que tienen calidad de pase, con jugadores que tienen calidad de pase, al final, ¿qué se va a producir? Fijaros que aquí parece que el jugador lo tiene completamente controlado esa línea de pase. Pero al final no deja de ser un espacio, un espacio en el cual este pivote tiene ganada la ventaja. Ganada una pequeña ventaja con un jugador que tiene calidad de pase y un espacio que yo le he regalado. ¿Vale? Entonces, al final lo que sucede, lo que sucede es porque yo he salido en diagonal, porque yo he salido en diagonal es que le he dado una buena oportunidad de lanzamiento, que le he dado una buena oportunidad de lanzamiento a ese jugador. ¿Vale? Entonces, ese es el problema. ¿De acuerdo? Por ahora vamos bien, sin preguntas. Perfecto. ¿Vale? Bueno, lo voy a explicar ahora el tema de... Ah, vale, sí, sí, déjame esto. Fuera, 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 fuera. Ahora lo voy a explicar un poquito en la pizarra. ¿Qué es lo que quiero decir con una salida de diagonal? ¿Vale? ¿Qué es lo que a mí no me gusta? ¿Qué es lo que a mí no me gusta? Uno. Yo tengo aquí el pivote... Vaya, lo he puesto en blanco. Rojo. Yo tengo aquí el pivote... Perdón. Defensor... Defensor... Amarillo. Vamos a ver amarillo. Amarillo no se ve bien. Barrón. Vale. Jugador en ataque, jugador en ataque. ¿Vale? Jugador defensor... Aquí estamos. Y rojo. Jugador defensor, ¿vale? Metiendo la presión. ¿Qué sucede si yo hago esto? A ver. ¿Qué sucede si yo hago esto? Os dais cuenta del espacio enorme que se genera aquí. O sea, el espacio es enorme que se genera. ¿De acuerdo? Vamos a dibujar otro jugador en ataque para que sea más... Marrón. Vale, sí. ¿Vale? Y aquí está el lateral. Lo que comentaba antes. Si yo aquí... Si yo aquí bajo, donde se genera el espacio enorme, ¿vale? Donde se genera el espacio enorme es justamente en el otro lado. Y aquí nos vemos que tenemos un dos contra uno, un espacio enorme. ¿Vale? Gracias a esta presión. Perdón. Gracias a que este jugador ayuda. Sí, ¿vale? Gracias a que este jugador ayuda. Pero claro, este jugador si no ayuda... Si no ayuda, esto no deja de ser un deporte. Esto no deja de ser balonmano, ¿vale? Un deporte de ayudas, deporte de apoyos, etcétera, etcétera. Pero claro, si no ayuda a este jugador, el espacio aquí es gigantesco. Pero claro, el espacio es gigantesco porque este señor ha metido una ayuda de diagonal. Si este señor piensa, vamos a poner a este jugador un poquito más cerca, piensa que este jugador es muy peligroso, ¿vale? Yo lo que podría hacer será dar un pequeño paso. Claro, un pequeño paso. Ya el espacio que se genera respecto al otro jugador ya es muchísimo más pequeño. ¿Vale? Ya es muchísimo más pequeño porque yo aquí tengo el 2. Entonces, ya el espacio que se genera es este de aquí. ¿Vale? Es este de aquí. Pero si yo mantengo, si yo mantengo una línea defensiva de los dos centrales dentro de que la pueda mantener dentro del movimiento, del ataque, etcétera, etcétera, ya es todo mucho más complicado para este jugador que tiene el balón. Ya es todo muchísimo más complicado para este jugador que tiene el balón. ¿Vale? Ya es todo muchísimo más complicado. Pero si yo le doy esa opción, esa opción de salida en diagonal, lógicamente, este jugador se va a poner, como se pone en el vídeo, se va a poner fuerte aquí y va a decir, oye, se va a poner este jugador fuerte aquí. Vaya, borramos. Este jugador se va a poner fuerte aquí y va a decir, oye, yo ya tengo para correr todo esto de aquí. Tú suéltame el balón, tú suéltame el balón que yo ya la coge. Tú suéltame el balón que ya la cogeré. ¿Vale? Ese es el problema, ese es el problema de las salidas diagonales. ¿Vale? Ese es el problema de las salidas diagonales en una 6C. ¿Vale? ¿Que las pueda hacer? Sí, pero voy a necesitar jugadores con una grandísima calidad de movimientos. O sea, pero con una grandísima calidad de movimientos y tácticamente realmente muy buenos. ¿Vale? Eso es a lo que me refería con el hecho de... Con el hecho de salidas diagonales. ¿Vale? Vale, más situaciones. A ver... No, yo creo que mejor lo explico aquí en pizarra. Lo explico mejor aquí en pizarra. ¿Vale? Estoy acá. Vale, yo tengo aquí un defensor, dos defensores, tres defensores, cuatro defensores, cinco y me falta uno. A ver... Caray, vale. Ya no sé ni a qué color los tengo. Vale, falta un defensor. Vamos a buscar atacantes. Uno, dos, tres... Ah, para, 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 para. Cuatro, cinco y... Y seis. ¿Vale? Ah, bueno. Yo como jugador, yo como jugador he defendido al pivote por delante y he defendido al pivote por detrás. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo he defendido al pivote por delante? Cuando me he sentido a gusto. ¿Cuándo lo he defendido por detrás? O sea, he defendido por detrás, incluso a Drichet, he defendido por detrás a Rolando Ríos. Y no se me han volteado. O sea, porque hay una técnica, hay una fuerza, hay una potencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? No se han volteado. Pero, ¿qué tenía detrás, qué tenía detrás yo que me pudiera permitir el defenderlo por detrás? O sea, ¿vale? ¿Qué tenía yo detrás que me pudiera permitir el defenderlos por detrás? Claro, tenía a Matt Olson, a Thomas Svensson, tenía a Vladimir Rivero, tenía a Mulligan, tenía a Jotón Brados. Claro, tenía a Porteros que yo generando una línea de lanzamiento recta, ellos conseguían ver la dirección del balón en función de mi posición, conseguían ver la dirección del balón y reaccionar en ese sentido. Y yo tenía el control sobre el pivote teniendo al pivote por delante, ¿vale? Y yo tenía el control del pivote teniendo al pivote por delante. Entonces, ¿estaba mal defender al pivote por detrás? No. Yo sabía quién tenía detrás en la portería. ¿Estaba bien defender al pivote por delante? Da igual, la cuestión era el resultado, que era lo que empezaba un poquito, cuando ha empezado ya la charla de hablar puramente del tema de hoy, me refería. ¿Qué tengo al lado, qué jugadores tengo al lado, qué jugador tengo detrás? ¿Tengo detrás un portero que es capaz de ver los lanzamientos entre línea y los lanzamientos rectos? Sí. Pues el pivote lo puedo defender por delante o por detrás si tengo capacidad para hacer. Más aspectos. Si yo estoy en una determinada competición, ¿vale? Segunda nacional, primera nacional, división de honor o Champions League, da igual. Y, lógicamente, dependiendo de la competición, el nivel de la competición, hay más calidad. Una lógica. ¿Vale? Pero, yo sé que este jugador no pasa jamás al pivote, pasa muy pocas veces al pivote, pasa muy pocas veces al pivote, o siempre pasa al pivote exclusivamente en esta dirección. ¿Vale? Exclusivamente en esta dirección. Jamás en esta dirección. Yo ya puedo jugar con esa situación. Yo puedo jugar con la situación de decir, no, no, mira, me voy a arriesgar, me voy a meter por delante. Y es más, cuando este jugador esté aquí con el valor, este jugador esté aquí con el valor, vamos a estar dos jugadores con él. Y al pivote, vamos a dejarle, vamos a dejarle al pivote que más o menos se mueva con cierta, con cierta libertad. Porque yo sé que este jugador no tiene calidad de pase. Yo lo sé. Entonces, si yo hablo de la formación, me iré a lo primero que he dicho. Voy a buscar siempre ir por delante del pivote y romper esas líneas de pase. ¿Vale? ¿Por qué voy a buscar intentar ir por delante del pivote? Porque si yo estoy aquí, por delante del pivote, esta línea de pase jamás se va a dar. Jamás se va a dar. Es más, puedo hasta robar el valor. Pero si estoy por detrás del pivote, si estoy por detrás del pivote y estoy pegadito a la línea, ¿vale? Esta línea de pase se da sí o sí. Y el hecho de que se dé, significa que puede atraer la atención de mis compañeros. Porque no se fiende que lo defienda. ¿Vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es, muy bien, yo sé que este jugador no tiene calidad de pase. Yo sé que este jugador no tiene calidad de pase. Por lo tanto, lo que voy a intentar hacer es, dejo el pivote. No, pero es que está el pivote solo. Si no le va a pasar. Si no le va a pasar. Por lo tanto, voy a asegurar la defensa de verdad en donde me puede generar problemas. Porque este jugador jamás va a buscar esta opción. Y mucho menos esta. Por lo tanto, voy a asegurar la defensa donde me puede generar problemas. Que es, que es a partir, por decirlo de alguna manera, a partir de esta línea. A ver, a partir de esta línea, en esta dirección. Ya está. Corrijo mi posición un poquito. Le ayudo a mi compañero. Y así vamos a estar todos muchísimo más cerrados. Vamos a tener más éxito en la defensa seguro. ¿Vale? Entonces, realmente, yo sí puedo defender al pivote por delante o por detrás, dependiendo de mis condiciones físicas. Dependiendo de la condición y calidad del rival, dependiendo de la condición y calidad del rival, yo tengo una defensa grande, torpe, pesada, que no tiene movilidad, contra un equipo que tiene una calidad de lanzamiento justita. Fijaos lo que os digo. Me digo en la calidad de mi portero. Entre comillas. Voy a hacer lo más fácil para estos cuatro jugadores que son los que normalmente se van a pelear más con el pivote. Voy a hacer lo más fácil para mí. ¿Qué es? Defender al pivote por detrás. Pero, o sea, esto no es lo mejor en alto nivel. Cierto, pero estoy en un nivel de liga X. Mis jugadores están pesaditos, porque, oye, no son profesionales, etcétera, etcétera. Están pesaditos y yo ya no estoy en formación. Yo lo que quiero es ganar el campeonato. Mis jugadores son ya 26, 27, 32 años. Pero yo sé que a este pivote, al 90% de los pivotes, lo van a mover como si fuera una pluma. Lo van a mover como si fuera una pluma. Ejemplo, si un extremo circula, si se mete en el centro la defensa y está medio defendido, tiene que ser realmente muy, 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 muy bueno en el desmarque del balón para tener éxito. Porque como la agarra uno de los cuatro del centro, no la mete jamás, jamás. Simplemente por cuestión de kilos. Estos cuatro del centro, normalmente, en el nivel medio-alto, van a estar 90, 95 kilos. Y estos jugadores van a estar en 80 kilos, 85 kilos. ¿Vale? Por líneas generales. Y si nos metemos en Champions League, pues estarán desde 95 kilos a 115, 125 kilos. Y los extremos van a seguir estando en 85 kilos máximo. Por lo tanto, en la pelea de uno contra uno están muertos. Necesitan respaldo. ¿Vale? Entonces, volviendo al tema del pivote. Si yo tengo que defender a este pivote, y esto es una categoría donde sé que la calidad de lanzamiento es justita. Sé que la calidad de toma de decisión es justita. ¿Vale? Entonces, ¿qué me va a resultar a mí mucho más fácil? Exigirle a esos jugadores que por piernas constantemente hagan este trabajo, en este caso sería, vale, este aquí, ¿vale? Constantemente este trabajo de desgaste, de me voy por delante, me voy por delante, me voy por delante, me voy por delante, o simplemente decir, mira, oye, cógelo y sácalo de su zona de confort. Cógelo y sácalo de su zona de confort, de la zona de sisme. ¿Por qué? Porque, chico, pesas de sobra como para sacarla. Sé que no hay lanzamiento de calidad, y más a más, sé que la calidad de pase, da igual la calidad de pase que sea, porque este pase, este pase, aquí, es muerte para este jugador. ¿Por qué? Porque por kilos se lo van a comer. Bien, entonces, como por kilos se lo van a comer, chico, paséle el balón al pivote si quieres. Que lo voy a defender sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Entonces, por eso digo que esta charla, por ejemplo, lo que estoy diciendo ahora, no lo dije hace dos semanas o tres semanas que vi la charla. ¿Por qué? Porque lo que me interesa a mí es la formación. Es como lo que me interesa a mí es la formación, entonces, esto para mí no vale. No vale. Vale, puede valer en momentos determinados, en situaciones determinadas, etcétera, etcétera. Pero para la formación no vale. ¿Para ganar en una categoría X o contra un rival X? Claro que me vale. Lo he hecho yo. Lo han hecho compañeros míos. Lo hemos hecho juntos. O sea, claro que vale. ¿Vale? Claro que vale. Bueno, ¿cuál es el problema ya, por decirlo en estilo yanqui en las grandes ligas? Que con calidad de lanzamiento ya seria y un poquito de verdad, te llegan aquí y te arrancan la cabeza, el lanzamiento. Te la tiran desde al lado, te la tiran de arriba, te la tiran de rectificado, te la tiran por sorpresa, te la tiran... Y da igual que haya... Casi, casi, casi da igual que haya dos jugadores. La calidad de lanzamiento es tan grande, tan grande, en muchos casos, que es imposible encender. Entonces, ya, como decía Davis, ya me tengo que meter por delante, porque cuando me meta por delante, me la gana el seguro. Me la gana el seguro. Y no por cuestión de pasapivote, sino por cuestión de que estoy hundido en 6 metros, la primera línea la tira a 100 kilómetros por hora seguro desde 8 metros, 110 kilómetros por hora, fácil, que la tiran a sus velocidades y el portero no llega. La portero no llega, ¿vale? Realmente es muy complicado. ¿De acuerdo? Por eso, batizo en esas dos situaciones. ¿De acuerdo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver... Mateo. Dime, sí, 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 sí. Mira, te hacen una pregunta. Fernando González, YouTube, te dice... ¿Hasta qué distancia intentas que los defensores se pongan por delante del pivote? Si el pivote sube a 9 metros, ¿sigues haciendo lo mismo? Exactamente. Mira, esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Mira, en lo que tiene que ver... En lo que tiene que ver con formación, sí. En lo que tiene que ver con formación, sí. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que muevan las piernas. Que muevan las piernas y aprendan a ganar el espacio independientemente de la zona... Siempre hablando de defensa independientemente de la zona donde estás. ¿Vale? Sí. En situaciones de... En situaciones de... Ya de gente ya más mayorcita. O sea, si yo estoy aquí y el pivote... Estoy aquí y el pivote me viene aquí... Claro, no será más fácil hacer esto. ¿Vale? O sea, vamos a ponerle el valor aquí... Y... A ver... Sí, vamos a meternos aquí... Vale, y el pivote viene aquí... Vale. Vale. Y dices... Ostras. Si me voy también aquí a bloquearme, ¿no será más fácil... No será más fácil meterme por aquí y alinearme con el jugador? Sí. Sí, sí. Totalmente... Por eso me parece una pregunta interesante. Oye... ¿En qué situación estoy? Estoy en la situación que el pivote me viene a bloquear a 9, 10 metros. ¿Qué me es más fácil? ¿Vale? Luego hay que ver la calidad de este jugador en movimiento. O sea, ¿qué movilidad tiene? Si viene a bloquear a 10 metros... O... O sea, a 10 metros... O es un destenebrado... O lo más lógico es que tenga una muy buena calidad de movimiento. Porque salir... Salir a bloquear a 10 metros... Sin tener la capacidad... Después de ganar este espacio... Es una absoluta estupidez. Porque si por piernas... Este tío... A pesar de que lo he hecho por delante... Te va a ganar... ¿Para qué le creas una situación totalmente incómoda a este compañero? Porque el problema es este. Este es el problema. De repente me veo... A... A... A tres jugadores contando con mi compañero... Otras... Que están... En 10 metros... O en 9 metros y medio... ¿Dónde tengo que estar yo? En 12 metros... Que pinta un primera línea en 12 metros con este espacio... Está jodido el cabrón... Está jodido... Pero lo primero que haría yo... Sería... Oye... Suéltale el balón... Suéltale el balón... Porque el espacio... Yo no lo tengo... Entonces... Si el pivote... Sube a 10 metros... Entonces entiendo que tiene una buena movilidad de desmarco... ¿Vale? Entonces... ¿Por qué no? Me meto detrás... Me meto detrás... Y si este jugador... Se la quiere tirar de 9 metros y medio... 10 metros y medio... Pues... Tíratela... Venga va... Te la regalo... Te la regalo... ¿Vale? Entonces... Para formación... Por delante... Y aprende a utilizar las piernas... Y con mucho espacio... Todavía más... Siendo resultista... Métete por detrás... Métete por detrás... Ya he cerrado el espacio... Porque yo aquí... Genero un espacio... Yo ya estoy generando un espacio... Pero... Aquí... Yo ya estoy cerrando ese espacio el pivote... ¿Vale? Entonces... Sí... ¿Por qué no meterse por detrás? ¿Por qué no meterse por detrás? ¿Vale? Eso... De acuerdo... Seguimos... Sí... Adelante... Vale... Vale... Eh... Vale... Eh... Situaciones de... De... ¿Qué voy a hacer? ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer... Después? ¿Vale? ¿Qué voy a hacer después? Porque... Ya no está el hecho... De defender... Al pivote... Y como... Lo defiendo... Normalmente... En esos emparejamientos... De dos contra dos... Sino... ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Si yo tengo que meterme en una ayuda... ¿Vale? ¿Qué sucede si yo tengo que meterme en una ayuda? Si yo tengo que meterme en una ayuda... ¿De acuerdo? Si yo tengo que meterme en una ayuda... Yo le pediré a este jugador... Que está en situación de flotación... ¿Ok? Ellos ya la tienen ganada... ¿Vale? Si la saben jugar bien... Ya la tienen ganada... Entonces claro... A este jugador... Le puedo decir... Mira... Genera una duda... Compresión... Compresión impar... Hacele dudar al pasador... Sí... Todo eso lo doy por sentado... Todo eso lo doy por sentado... De que le tengo que generar siempre dudas... Al poseedor del valor... Y al no poseedor del valor... Todo eso ya lo tengo descontado... Entonces... Lo que haré... Lo que haré... Yo aquí... Es... Claro... Mi compañero va a ayudar... Yo qué debo hacer... Estaré en situación de flotación... Para... Generarle dudas... Al pasador... Para intentar mantener a este lo más alejado posible... A mi par... Lo más alejado posible... Y... Además... Y además... Poder... Eh... Y además... Poder defender... Al pilote... Al pilote... Al pilote... Porque aquí el jugador más peligroso... Es el que tiene el valor... Clarísimo... Pero... ¿Cuál es el segundo jugador más peligroso? El que esté... Más cerca... Del pasador del balón... Y en la zona más peligrosa... ¿Cuál es la zona más peligrosa? Pues en este caso... Está clarísimo... El punto de penalti... No hay zona más peligrosa... Que los seis metros... En la zona del punto de penalti... Eh... Poniendo una generalidad... Esa es la zona más peligrosa... Claro... Pero luego también... Esta es el jugador... Tengo que intentar resolver... Esas dos situaciones... La situación de... Tengo que defender al pivote... ¿Vale? Y además... Si la pasa en primera línea... También tengo que... Estar en una situación... Eh... En una situación en la cual... Pueda controlar... A ese par... A ese par mío... En este caso... A ese central... ¿Vale? Luego independientemente... De que la presión... Y par... Aquí del dos... Está muy bien hecha... Eso es independiente... ¿Vale? Eso es independiente... Porque estamos... Solamente... Eh... Eh... Defensa del pivote... Después de ayuda... No estamos... Mirando qué es lo que tiene que hacer el extremo... Qué es lo que tiene que hacer el extremo... En situación débil... Que eso... No estamos en eso... Solamente estamos... Específicamente... Después de ayuda... Como defiendo al pivote... ¿Vale? Entonces... Tengo que estar en una situación de flotación... Lógicamente... No me puedo meter... Completamente... O sea... No me puedo meter... Completamente encima... No me puedo meter... Completamente encima... ¿Por qué? Porque genera... Una línea de pase... Demasiado fácil... A este jugador... Y si me meto... Completamente encima... Este jugador... Tiene el espacio libre aquí... ¿Vale? Tengo en cuenta... Que aquí hay una presión impar... Lo tengo en cuenta... Pero este jugador... También tiene que estar... En situación de flotación... Porque si no... El suyo... Quedaría... Totalmente desmarcado... Entonces... Tengo que... Tengo que pensar... Que también tiene posibilidades... De recibir este jugador... ¿Vale? Por eso mismo... Este jugador... Tiene que estar en situación... Tiene que estar en situación... De flotación... ¿Vale? ¿De acuerdo? Y... Vamos a ver un poquito... Para poder llegar a cortar el pase... O impedirlo... Y además... Poder defender al pivot... ¿Vale? Aquí... Ya... Seguimos en su situación de flotación... Pero... Ya el atacante... ¿De acuerdo? Ya se me canta... Lógicamente... El 3 defensor... Cree... Acertadamente o no... ¿Vale? Están las imágenes... ¿De acuerdo? Y luego está lo que sucede en el campo... Hay muchas veces... Que como entrenadores decimos... Oye... ¿Para qué ayudas? Vale... Ayudar... Muy bien... ¿Qué tienen que hacer los demás? Uno ha cometido un error... Que es ayudar... Cuando no tenía que ayudar... ¿Vale? Pero los demás... ¿Cómo han respondido? Eso es lo importante... No es que uno haya cometido un error... Sino... Los demás... ¿Cómo han respondido para subsanar ese error? ¿Vale? Entonces... Muy bien... Repito... En este caso está clarísimo que tenía que apoyar... Pero... Vamos a pensar en situaciones reales que nos suceden... Oye, chico... No tenías que arrollar... Vale... ¿Y qué ha hecho el otro? ¿Qué ha hecho el defensor de al lado? Claro... Porque algo hay que hacer para solucionar ese error... Entonces... ¿Vale? Estoy en situación de flotación... Vale... Hay que defender al jugador próximo... A muerte... Hay que defender al jugador que puede estar en la situación más peligrosa... Y el jugador que está en la situación más peligrosa... Normalmente es el que está en mi punto fuerte... Y el que está más próximo a mí... Y el que está en la zona de 6 metros... Porque puede haber un jugador... Voy a poner un ejemplo... Puedo haber un jugador que sea el que esté más próximo... Y resulta que está aquí... Pues, chico... Pues, si está aquí... Oye, que la reciba... Que lo defienda su padre... No... No me vale para nada... Digo... Déjalo... Déjalo... ¿Vale? Y resulta que tengo al pivote que está aquí... Y dices... ¡Hostias! ¡Cuidadito! ¿Quién está más próximo? Este... Pero ¿Quién es más peligroso? Este de aquí... ¿Vale? Entonces... El jugador... Más próximo... Y... Con mayor capacidad de peligro... ¿Vale? Seguimos... Otra vez con situaciones... Esta vez se le ha ido al 3 defensor... ¿Vale? Se le ha ido a mi central defensor... O sea... ¿Qué tengo que hacer? Pues... Bueno... Hay que ver la ayuda... Primero... Se le va... Hay que ayudar... ¿Vale? Lo mismo que antes... Posición intermedia... Para poder llegar... Al pase... Al posible pase... ¿Vale? Del jugador... Y al par... ¿De acuerdo? Y al par... ¿Vale? Para mi boost... Este jugador está demasiado atrás... Porque en 7 metros... Te la revientan... Y... Defensa por delante... Ahí sí que no hay defensa por detrás... Ahí sí que no hay defensa por detrás... Porque en una situación... Para... Eh... Con esta dirección... Del pivote... Con esta dirección del pivote... Si yo estoy por detrás... Si yo estoy por detrás... Completamente por detrás de este tiro... Lógicamente a este 2 no se le vería... Porque el pivote aquí... De ser brasileño... Que es enorme... ¿Vale? Me va a arrastrar... O sea... Me va a arrastrar hasta los 6 metros... Por lo tanto... Me va a provocar penaltis casi seguro... Ahí sí que no vale la defensa por detrás... Ahí sí que no vale la defensa por detrás... Entonces... Lo que tengo que intentar yo... Es... Meterme... Siempre por delante... ¿Vale? Meterme siempre por delante... E intentar romper esa línea de pase... ¿Vale? Porque repito... Por detrás... En esa situación... El pivote... Va a seguir en dirección... Hacia la portería... No hay nadie que se lo impida... ¿De acuerdo? No hay nadie que se lo impida... Y... Me va a ganar esa posición... Más situaciones... ¿Vale? Ahora... Le defienden... Al 3... Perdón... Le fintan al 3... En este caso... A zona débil... ¿Vale? Este... Jugador tiene que estar atento... Este 2 tiene que estar atento... Y este extremo tiene al pivote... O sea... Y este extremo tiene al pivote... Entonces... O sea... Si encima me ganan... Me ganan en kilos sin altura... Y este dice... O sea... Le van a fintar de verdad... Tema... Lo que he dicho antes... Tema de disuasión... Tema de crear dudas... ¿Vale? Y... ¡Pum! Este jugador está completamente desorientado... Completamente desorientado... Completamente desorientado... El... El... Tos... Lo ve... Pero este ya hace su trabajo... Este ya hace su trabajo... ¿De acuerdo? Que es lo que realmente me importa... Que este haga su trabajo... Este tiene una acción... Realmente muy inteligente... Muy inteligente... De crearle dudas... Ve que no está orientado... ¿Vale? Ve que no está orientado... Y se va al paso... Pero este extremo ya hace su trabajo... Que es... Intento meterme por delante... Para romper esa línea de paso... Y... Este jugador... Le crea la duda... Pero... Es lo que he dicho antes... Muy bien... Has ayudado... Y no hacía falta... Sí... Pero el de al lado... ¿Qué ha hecho? ¿Vale? El de al lado... ¿Qué ha hecho? ¿De acuerdo? Y ahora seguimos con la siguiente acción... ¿Vale? ¿Vale? Situación... Después de circulación de extremo... ¿Qué debe hacer? ¿Vale? ¿Qué debe hacer el exterior defensivo? Pues... Debe ayudar... Esto es un deporte de equipo... Debe ayudar... Independientemente de kilos... Etcétera, etcétera... ¿Vale? Debe ayudar... Por lo tanto, debe estar en una situación de frustración... Y... Si os fijáis... Tema de tamaño... El tema está jodido... Pero... Por delante... Ya debería estar este jugador... ¿Vale? Por delante... Ya debería estar este jugador... ¿De acuerdo? Y luego tengo este jugador por detrás... Dos por delante... Es una tontería... Entonces... Ya tengo este jugador por detrás... Si consigue... Meterse... Lo suficientemente delante... Igual podría hasta provocar una falta de ataque... ¿Vale? Podría provocar una falta de ataque... Con muchísima facilidad... Si este jugador recibe el balón... Ya ha hecho... Ya ha hecho un buen trabajo... ¿Vale? Ya ha hecho un buen trabajo... Sacar una falta de ataque... Significa recuperar el balón... El balón... Siempre es... Bueno... Siempre y cuando no haya sido... Porque se ha quedado de centro... ¿Vale? Vamos a seguir... ¿Vale? Tema de la ayuda... Tema de ayuda después... ¿De acuerdo? ¿Vale? Lo que comentaba antes... ¿Vale? Me ganan la acción... Perdón... Me ganan la acción de cruce... Se la llevan... Claro, tiene que haber una ayuda... Tiene que haber una ayuda... ¿Vale? Tiene que haber una ayuda forzada... No puedo meterme por detrás... Que era lo que decía antes... Lo que decía en la imagen anterior... Cuando el pivote ya tiene la línea ganada... Directa, portería... El estar por detrás... Lo único... Si el pivote recibe el balón... Se va a convertir... A no ser que se le escape el balón... Se va a convertir en penal... Entonces... No me puedo meter por detrás... Me tengo que meter por delante... ¿Vale? Me tengo que meter por delante... Sí o sí... ¿De acuerdo? Buscar una posición intermedia... ¿Vale? La cual pueda llegar a ambos lados... Al pivote... Y nunca... Nunca... Nunca por detrás... Era lo que decía antes... En el tema del apoyo... Si yo me meto por detrás... Ya genero una línea de pase muchísimo más clara... Muchísimo más clara... Sin embargo... Si yo estoy en una situación intermedia... Si yo estoy en una situación intermedia... ¿De acuerdo? Esta situación de pase... Esta situación de pase... Ya es... Mucho más complicada... ¿Vale? Esta situación de pase ya es mucho más complicada... ¿Por qué? Porque estoy en una situación intermedia... Porque yo estoy aquí... Pero estando por detrás... Estando por detrás... ¿Vale? Esta situación de pase ya es completamente clara... ¿Vale? Aquí el trabajo... Aquí el trabajo clarísimamente... Lo tiene este tipo... Este tipo es el que las tiene... El que las tiene jodidas... Pero... Dense cuenta que el espacio que tiene que defender... Es brutal... ¿Vale? Es brutal... Por eso mismo... Nunca por detrás del pivote... Cuando le han ganado la posición... A mis jugadores... O en este caso estoy en una inferiabilidad... Nunca por detrás del pivote... Ahí sí que está clarísimo... Nunca por detrás del pivote... ¿Vale? Vale... Situación de 2 contra 1... X categoría... Un burrico que le da igual que esté el pivote o no... No se la va a pasar... Y no tiene que haber lanzamiento... Bueno... Ya ponemos... Ya pongo de ejemplos... Demasiado... Demasiado extremo... ¿Vale? Pero... Daros cuenta que el tema de la situación... Que la situación de... De facilidad... De pase al pasador... Es tremendo... ¿Vale? Repito... No por detrás... Ahora todavía se ve mejor... Ahora todavía se ve mejor... ¿Vale? Aquí estamos... Vale... Sí... No puedo estar por detrás... ¿Vale? Tengo que estar en situación intermedia... Más o menos donde estaría el círculo... ¿Vale? Y... Y... Y lectura del brazo... El brazo lo lleva arriba... Lo lleva abajo... Lo lleva hacia adelante... Lo lleva lateral... ¿De acuerdo? Todos... Todos esos temas... ¿Vale? Pero en situaciones de desequilibrio tan claras... No me puedo meter por detrás... ¿Vale? Perdón... No puedo estar por detrás... Porque las líneas de pase son demasiado claras... Y el espacio es demasiado grande... Que se genera... ¿Por qué? Porque ese espacio ya está ahí... ¿Vale? Ese espacio ya está ahí... Entonces como ya se ha generado... Por el simple hecho... De que hay un apoyo... Pues ya está... Te va jodido... Vale... A ver... Tengo muchas más cosas... Pero tengo para una hora más... Entonces... Lo voy a dejar aquí acotado... Acotado... Y listo... Y a partir de ahí vosotros me decís... Perdona, Mateo... Mira... Hay... Daniel Vandrés... Te pregunta... Yo creo... A raíz de lo que has comentado ahora... Un poco... Desde el punto de vista técnico... Tal y como propones a tus jugadores... El pasar la pierna... Sobre el pivote... ¿Cuál es la instrucción... De lo que actúas sobre el pasador? Mira... En formación... Y formación aquí en Chile... Es continua... O sea... La formación es continua... Sí que hay jugadores de muy buena calidad técnica... Sí que lo hay... Están jugando en España... Están jugando en Francia... De una buena calidad técnica y táctica... En formación... No me preocupo de la lectura de brazos... Hasta que... Hasta que han asimilado... Cómo se debe mover... Cuándo se debe mover... El espacio que tienen que defender... Tema de ayudas... Etcétera... Etcétera... Cuando ya pasa... Cuando ya pasa... Esa fase... Hay... Dos grandes aspectos... Uno... Va a punto fuerte... Dos... Va a punto débil... Si va a punto fuerte... ¿Qué inercia lleva? No es lo mismo un jugador... Completamente parado en nueve metros... Que un jugador que viene como un salvaje... Desde los doce metros... A no ser que sea Ivano Balic... Si es Ivano Balic... De parado en nueve metros... Te la mete... Seguro... Pero si está parado... Sí... La mete... La metía... ¿Vale? Pero de esos... De esos hay uno o ninguno... O contados con los dedos de una mano... Entonces, claro... ¿Está parado? Pues si está parado... Chico, tírala... Tírala... Me voy a preocupar del paso al pivote... ¿Vale? Me voy a preocupar del paso al pivote... Porque... Daros cuenta que para un primera línea... Para tener fuerza de verdad... Necesita inercia... Y para tener inercia... De parado con un paso... Es muy complicado... ¿Vale? Vale, Michael Hansen... Sí, el cabrón... En un paso... Pum... Salta... Te la tira y te la mete... Y es un crack... Pero no es la norma... Entonces, claro... Si yo estoy en siete metros y medio... Con un paso adelante... Yo ya estoy en nueve... Es así de fácil... Es así de fácil... Si yo estoy en siete metros... Tiro sin más mis manos hacia adelante... Y yo ya estoy defendiendo ocho metros... Estando parado en siete metros... En siete, ¿eh? No en ocho siquiera... Tiro mis brazos hacia adelante... Yo ya estoy en contacto con el atacante... Si está en ocho... Si encima doy un pasito... Yo ya estoy defendiendo un jugador que está en ocho y medio... Entonces... Si yo estoy en nueve parado... Para generar esa inercia... Tendré que ir hacia adelante... Ya me he comido esos ocho metros y medio... Por lo tanto... El defensor ya lo tiene controlado... Una acción... Va a punto fuerte y está parado... Chicos... Que la tire... Y si ya veo que realmente la va a tirar... Es porque va hacia adelante... Y si va hacia adelante... Se va a chocar con vino... Vale... Dos... Por lo tanto, me voy al pase... Dos... Viene como un salvaje... ¿Vale? Viene como un salvaje a punto fuerte... Vale... Viene como un salvaje a punto fuerte... ¿Viene orientado realmente a portería? Sí... O sea... Cuidadito, cuidadito... ¿Vale? Cuidadito... Que es muy probable que la tire... ¿Viene realmente orientado a portería y viene con el brazo intermedio? O sea... Ya es más... Muy probable que la tire... ¿Viene realmente con un salvaje orientado a portería y con el brazo por delante de él? Y... Por poner un ejemplo... No voy a decir una brosería... Por delante del ombligo... Para tirar... El brazo siempre tiene que estar atrás... Nadie va a tirar con el brazo por delante... Nadie... Sí, está claro que la trayectoria final del balón es con el brazo por delante... Pero para tener fuerza... Para tener fuerza para lanzar... O sea... Yo estoy aquí... Yo desde aquí no puedo tener fuerza para lanzar... Yo voy a tener fuerza para lanzar... Independientemente de que mi armado sea por delante... O mi armado sea por detrás... Para tener fuerza para lanzar... Hay algo que es totalmente impepinable... Tengo que llevar el brazo atrás... O mínimo a la altura... Mínimo a la altura de mi... Un recorrido corto del brazo... Por lo tanto... Si yo tengo el brazo por delante... No me va a tirar hasta que lleve el brazo... Mínimo a la altura de su... Para poder tirar... Repito... Un recorrido corto... Por lo tanto eso... Viene como un salvaje el brazo al ombligo... Entre comillas tranquilo... Viene como un salvaje... Con el brazo a altura intermedia... Un poquito para atrás... O sea... Se la va a tirar... Por lo tanto... Yo ahí ya meto el cambio con mi compañero... Yo meto el cambio con mi compañero... Y... Tú privote... Yo jugador... Luego puede haber cruce... Luego puede haber otras historias... Pero como base... Eso... ¿Vale? Viene en apoyo como un salvaje... No hace falta... Repito... O sea... Lo mismo... Tanto en apoyo... Tanto en lanzamiento en apoyo... Como en lanzamiento en salto... Exactamente la misma... La misma... Va a punto de... Para poder tener eficacia... Yendo a punto débil... Te tienes que orientar a portería... Entonces... Mientras uno no se orienta a portería... Da igual que vaya a punto fuerte... Que vaya a punto débil... Ya... Si ha tomado la dirección de punto débil... Y se orienta a portería... Cuidado... Lo mismo... ¿Dónde tiene el brazo? Por delante... Por detrás... Media altura... Entonces... Ya volveríamos... A cuando vaya a punto fuerte... ¿Vale? Pretendiente lo mismo... Y luego está la calidad de pase... Este tío... Parece que lo va a pasar... Pero no lo va a pasar nunca... Lo que he comentado antes... Eh... Has mencionado... Algunas cuantas veces... Eh... El tema de... De la formación... Ahí sí que hay que... Insistir en el... Ganar la posición por delante... Y demás... Eh... Hasta... Hasta qué edad... Eh... O de qué edad... Estás hablando el tema de la formación... Mira... No es lo mismo... Eh... La formación de jugadores... Para que jueguen en un club determinado... Que su aspiración es subir a división de honor... Que la formación de jugadores para que jueguen en los altos equipos de Champions League... Que la formación de jugadores en Brasil... Que la formación de jugadores en Chile... No es lo mismo... ¿Vale? Eh... Jordi Rivera... Desde que ha llegado a la Federación Española... Ya lleva varias declaraciones... Diciendo... O sea... Necesito jugadores que se dediquen a esto... Necesito que formen a jugadores... Eh... Necesitamos formar a jugadores para que lleguemos... A volver a ganar una... Eh... Una Copa de Europa... A... A... A volver a ganar un Mundial... Y a buscar una final olímpica y a ganarla... Claro... Ese proceso de jugadores... Va a llegar un momento donde se rompen... ¿Cuándo? Cuando son profesionales... Entonces... Van a estar bajo el mando de un entrenador... Que tiene unas características X... ¿Vale? El tema de la formación... En este aspecto... Que tiene que ver con... Con la defensa... Va a depender... De... Si el jugador viene... Eh... Bien entrenado... No bien entrenado... Llega un momento... Donde... Eh... Donde vas pasando escalones... Y te encuentras de repente... Jugadores que deberían estar en el escalón número 8... Y están en el número 3... Y jugadores que están en el escalón... Que deberían estar en el escalón número 8... Y están en el 12... ¿Vale? Entonces... Personalmente... Lo que hago yo... Es... En Chile... Con los jugadores que tengo... Es... Si tengo que ir a bajar al escalón número 3... Bajo... Y si tengo que subir al escalón número 12... Subo... Lo hago a nivel personal... Luego están los ejercicios del día a día... Los ejercicios... Los entrenamientos del día a día... Pero si tengo que bajar al escalón número 3... Bajo... Oye, chico... Date cuenta de esta situación... Pon, 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 pon... No me puedo permitir el lujo... De decir... Esto ya lo tendrías que saber... Y no lo explico... No, no, no... No nos podemos permitir ese lujo... Entonces... Tampoco muchos clubes... Tampoco muchos clubes... Entonces... Claro... La cuestión es... El entrenador... Entre comillas... ¿Qué cariño va a poner para formar a sus jugadores? Independientemente de la categoría... Independientemente de la categoría... Hay infantiles que arman falta en el brazo... Y sus entrenadores no les corrigen el gesto... Entonces dices... Oye... No estoy formando... Bueno... Personalmente no como a mí me gustaría... Pero... Pero... O puedes creer que estás formando... Pero... Pero tu calidad de formación... Pues es muy justita... Es muy justita... Entonces... Ya no es hasta qué edad... Es... Qué calidad de jugadores tienes... Y... Tú como entrenador... Qué lujos te puedes dar... Yo entiendo que el 90% de los... O el 100% de los equipos que están en Champions League... No se puede permitir... De los entrenadores que están en Champions League... No se pueden permitir el lujo de formar... Lo que se pueden permitir es el lujo... Y así lo hacen de formar un sistema... No a los jugadores... De formar un sistema... Sí, sí... Pues... De momento yo creo que no hay... No hay ninguna pregunta más... Pues nada... Muchas gracias por todo... Mateo... Ha sido un placer... Muy... Una charla muy interesante... Y... Bueno... Esperemos que todo te vaya muy bien... Muchos éxitos... Vernos pronto por tu tierra... Por Navarra... Y... Y que sigáis bien... Va... Cuidaros mucho... Apa... Yo... Apa Pamplora... Apa Navarra... Ja, ja, ja... Muy bien... Muchas gracias Mateo... Nos vemos... Hasta luego... Hasta luego... Hasta luego...